En su último informe sobre perspectivas de urbanización mundial, la ONU establece que una megaciudad es una aglomeración urbana que cuenta con más de 10 millones de habitantes. Según este informe, el área metropolitana de Tokio figura como la megaciudad más grande del mundo. Tokio es el centro de la política, economía, educación, comunicación y cultura de Japón. Cuenta con la mayor concentración de sedes corporativas, instituciones financieras, universidades y colegios, museos, teatros, establecimientos comerciales y de entretenimiento del país. Actualmente tiene una población que supera los 40 millones de habitantes. Mientras tanto, una región que comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que, a través del crecimiento poblacional y su crecimiento físico, se fusionan. Es definido por la ONU como conurbación. Un ejemplo es lo sucedido en la delta del río de las Perlas en China, en donde Guangzhou, siendo la capital de la provincia de Canton, que posee una población de 13.100.000 habitantes en la zona urbana, ha alcanzado 46.900.000 habitantes en toda el área metropolitana y las ciudades que están unidas, constituyéndose como la conurbación más grande del planeta. Ahora, dispone de su propio aeropuerto internacional y se comunica con la vecina Hong Kong, a una distancia de 120 kilómetros mediante trenes de alta velocidad, autobuses y un servicio de ferry. El número de megaciudades en todo el mundo varía entre las diferentes fuentes que se consulten. Según Naciones Unidas, el mundo tenía 33 megaciudades a 2020, Pero, haciendo énfasis específicamente en las megaciudades más llamativas del sudeste asiático, encontramos a Ho Chi Minh en Vietnam, comúnmente conocido como Saigón, como la ciudad más poblada de Vietnam. Esta ciudad, situada al oeste de la desembocadura del río Saigón, fue el principal puerto de Camboya antes de que dicha región fuera anexada por los vietnamitas durante el siglo XVII. En 1975, se le dio el nombre por el actual Ciudad Ho Chi Minh, aunque Saigón continúa siendo utilizado de manera popular. La ciudad se encuentra situada a 60 kilómetros del Mar de la China Meridional, a 1.760 kilómetros al sur de Hanoi, la capital del país, y a menos de 300 kilómetros al sureste de Nong Penh, la capital de Camboya. El área metropolitana está integrada, además de la propia ciudad Ho Chi Minh, de las poblaciones de Chu Daomot, Di An, Bi Oa y numerosas poblaciones vecinas, lo que suma una población total de 14.600.000 personas, siendo así una de las metrópolis más grandes del sudeste asiático. Bangkok, capital de Tailandia, fue un pequeño puerto de comercio en la desembocadura del río Chao Praia. Hace 300 años llegó al primer plano, cuando recibió el estatus de ciudad capital en 1768, y durante los últimos 200 años, Bangkok ha crecido hasta llegar a ser el centro político, social y económico de Tailandia, ampliando su pujanza hacia Indochina y el sudeste asiático. Su influencia en el arte, la política, moda, educación y entretenimiento, así como los negocios, le ha proporcionado el estatus de ciudad global. En 2018, fue reconocida como una de las ciudades más visitadas por turistas extranjeros con 21,47 millones, superando a Londres en el Reino Unido. La ciudad tiene una población de alrededor de 8.9 millones de habitantes, mientras que el área del Gran Bangkok posee 14.980.000 habitantes. Esto, a su vez, ha cambiado al país, ya que ha pasado de ser una población homogénea a una heterogénea, donde se incluyen ciudadanos de procedencia occidental, con grupos de India o China, otorgando a la ciudad un estatus cosmopolita. Otra ciudad de gran importancia en el sudeste asiático es Manila, capital de Filipinas. Manila, tiene una población total de 3.250.000 habitantes, pero en su área metropolitana, denomina la Gran Manila, integrada por 16 ciudades y un municipio que llega a una población de 25.500.000 habitantes. La Gran Manila es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, con un promedio de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La otra gran metrópoli es Jakarta, la capital de Indonesia y su ciudad más poblada. Está situada en la isla de Java. En una superficie de 650 kilómetros cuadrados, se concentra una población de 10,1 millones de personas, sumando hasta 30 millones en su área metropolitana. Jakarta es la cuarta ciudad más poblada del planeta, y su área metropolitana está integrada por Jakarta, Bogor, Depok, Tengaran y Bekasi. Es el centro político, industrial y financiero del país. Sus principales nexos de conexión con el exterior son el aeropuerto internacional Soukarno-Hara y el puerto de Tanjung Priok. Esta megaciudad está ya terminando la construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad de 350 kilómetros. Actualmente se encuentra con un avance del 82% y a pesar de los retrasos ocasionados por la pandemia, el proyecto estará en funcionamiento para junio de 2023. En la ciudad de Jakarta se encuentra la sede de la bolsa, el Banco de Indonesia y la Torre de Tugumonas, que es el símbolo de la independencia de Indonesia. Jakarta está gravemente amenazada por el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global y al bombeo excesivo de aguas subterráneas, que abastece al 60% de la población. Por lo cual, en 2019 el gobierno anunció su decisión de trasladar la capital a la isla de Borneo, más exactamente a la provincia de Kalimantan. Como vemos, el sudeste asiático es un mercado emergente, en el cual Indonesia es la mayor economía y el único miembro del G20, que es el grupo de los 20 países más poderosos del mundo y que representan al 85% de la economía mundial, el cual incluye a las mayores potencias industriales como Estados Unidos, China y Alemania y países con economías emergentes como Brasil. Los demás países del sudeste asiático recientemente industrializados son Filipinas, Malasia, Laos, Vietnam y Tailandia y la menos desarrollada es la políticamente convulsionada Myanmar, mientras que Singapur y Brunei son pequeños países con poderosas economías desarrolladas. Gracias por visitarnos y hasta pronto. Gracias por ver el video.